Muy buenas, se viene un vídeo interesante que va de cómo configurar tu cámara, cómo rectificar aquellos errores que podemos cometer al principio, cómo crear carriles para que tu cámara se vea correctamente, cómo crear animaciones más fluidas, utilizar los FPS adecuadamente y aprovechar la resolución que Blender ofrece o la gama de resoluciones que Blender te ofrece. También vamos a utilizar los displays y las configuraciones de las cámaras para poder centrar tus objetos y colocar la cámara adecuadamente y ver si realmente la cámara está enfocando donde nosotros necesitamos que enfoque. Vamos a ver algunas configuraciones interesantes de las cámaras y además cómo generar animaciones más fluidas. También vamos a configurar la composición final para que nuestro render final no presente colores e iluminaciones que no son realistas. Quédate hasta el final de este vídeo que vas a aprender un montón de herramientas. Vamos a comenzar desde lo más sencillo a lo más complejo, pero para ello tenemos que entender cómo funcionan estas herramientas que Blender nos ofrece. Algunas son más complejas y otras son más simples. En este caso, desde la vista frontal vamos con mayúsculas A a generar una cámara. Lógicamente esto tiene que estar muy a la mano con la iluminación. Supuestamente estas animaciones las vamos a colocar en Instagram. Para ello vamos a utilizar el método de resolución cuadrada. Es decir, yo cojo 1920x1920. Ahora, por menos de un euro, puedes unirte al canal por medio de membresía. La primera, un café, por menos de un euro me puedes ayudar con el canal. Y en la suscripción de bronce podrás conseguir ventajas tales como material exclusivo y accesos anticipados a vídeos y tutoriales nuevos. Tú podrías guardar esta configuración en la parte superior. Vean que aquí tenemos unos puntitos y me van a dar una serie de vistas para poder trabajar. Si yo quisiera guardar esta configuración cuadrada de 1920x1920, yo lo único que tendría que hacer es aquí en Añadir, pongo aquí Instagram, le doy al más y fíjense que tengo aquí Instagram. Si doy aquí al móvil, que ya la hice ya en su día para el móvil, fíjense que ahora se me coloca para el móvil. Y si yo quisiera ponerlo para lo que es Instagram, pues lo tengo para Instagram. Otra de las cuestiones que yo suelo colocar es que 24 frames por segundo suele ser el mínimo, pero yo suelo utilizar 30 a veces cuando voy a hacer una presentación porque da un poquito más de calidad a la hora de los frames. Porque son 30 frames por segundo en este caso. Vamos a verlo. Lo puedes dejar en 24 si tu equipo no soporta tanta presión, pues lo puedes dejar en 24. Fíjense que si yo vuelvo aquí y ahora pongo Instagram 30 FPS, por ejemplo, y vamos a ponerlos en Instagram normal. Si me voy a Instagram normal tiene 24 y si me voy a Instagram 30, tenemos ahora Instagram 30, ¿vale? Para tener varias configuraciones para lo que tú necesites. Esta escena la vamos a guardar para futuras presentaciones, por lo que vamos a poder reciclar lo que hagamos aquí. La primera animación que vamos a revisar con la cámara va a ser en círculo, en 360. Mayúsculas A, voy a hacer un empty, pero antes de colocar el empty voy a utilizar esta pieza central. Vamos a ver si está central aquí, en este punto. Buscar una pieza que sea central, ¿vale? Que esté en el centro justamente. La seleccionamos, control S para poner el cursor en el centro. Mayúsculas A y empty. Vamos a buscar el que tú quieras. Yo pondría este de arrow, por ejemplo, para verlo, con la S, y así vemos los ejes también, da igual que pongas. Primero me va indicando los ejes, que esto es interesante, para hacer animaciones se va a poder ver dónde está ese empty. Con este punto de pivote vamos a hacer que funcione nuestra cámara. Yo cojo lo que es la cámara, en mayúsculas, selecciono el empty, le digo control P, y lo que voy a hacer es emparentar. Voy a decirle aquí en el primero, object, y lo que va a hacer es que esta cámara va a seguir siempre al empty. Si yo lo subo, la cámara lo sigue. Por lo que ya tengo un control sobre la cámara. Luego, lo que voy a hacer es que desde la vista superior, para que lo puedan ver, le voy a decir, voy a dar una rotación 360 grados, ¿vale? Para que pueda ver el objeto en todos sus lados, ¿no? En este caso lo que voy a hacer es que voy a la parte de abajo, siempre en layout, ¿vale? Tengan en cuenta que esto se puede modificar. Estas herramientas las podemos modificar, dándole más, y podemos modificar y colocar nuevas herramientas o nuevas mesas de trabajo que le llamo yo. En este caso le voy a decir la I. Esto es interesante porque en realidad no hemos visto nada, no pasa nada, pero sí está pasando. Yo presiono la N ahora mismo, y se me aparece el menú de la derecha donde puedo ver las transformaciones, y fíjate que todo esto se me aparece en amarillo. ¿Esto qué quiere decir? Él ha hecho un keyframes de la locación, de la rotación y de la escala. Ahora, imagínate que la animación la quiero a 150. Pongo el cursor aquí, o este marcador azul, y le voy a decir, ¿vale? Presiono la R de rotación. Luego presiono la Z para que me indique el eje donde voy a hacer la rotación. Y presiono el número 360, ¿vale? Enter, ¿vale? Fíjense que ahora aquí, en la parte de rotación, me pone 360. Yo podría ir al botón derecho y insertar un keyframes, o directamente decirle la I y crear un keyframes ahí. Fíjense que me va a dar una rotación de 360 grados. Si yo me pongo en el cero, podemos ver que tenemos una rotación de 360 grados. Lo bueno es que si guardas esta escena, la puedes volver a recuperar, guardar como, y la puedes guardar en una parte, en una carpeta, donde le puedes nombrar como 360. Esto es interesante y te va a ahorrar muchísimo tiempo si lo haces así. Con cada animación que hagamos, es interesante que la guardes en carpetas, porque esto va a hacer que vayas mucho más rápido a la hora de hacer tus presentaciones. No tienes que estar otra vez colocando estos gizmos. Y vamos a hacerlo de otra manera, con mayúsculas A, vamos a donde pone curvas y vamos a ponerle círculo, por ejemplo. Hacemos la misma operación que hicimos antes con el lente, de seleccionar una pieza que esté central, para después llamar a este objeto, en donde está el cursor, y poder así generar este círculo. Con mayúsculas A le das a curva y círculo. Ahora lo que voy a hacer es que, claro, quiero que me utilice como referencia este círculo. Aquí se puede complicar un poquito más, porque a veces da errores. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero que voy a hacer es utilizar que la cámara no deje de mirar hasta este punto. En este caso vamos a utilizar este punto. Con selección en la cámara, me voy a la derecha del editor de propiedades, y en este apartado que tenemos aquí de constraints, que son restricciones, le voy a decir que track to, que es decir que la cámara va a mirar al objeto que yo tengo seleccionado. Se me abre una herramienta, y en esta herramienta selecciono el objeto que quiero que la cámara me mire. Entonces la cámara va siempre a estar mirando a este objeto. Ya con esto podemos hacer animaciones increíbles, porque, fíjense que si yo ahora divido la pantalla, y me voy a, por ejemplo, a la vista de la cámara, y yo muevo la cámara con la G, fíjense que ya podemos hacer movimientos interesantes dentro de nuestras animaciones. Fíjense, pero esto es muy manual, ¿no? Pero está guay. Vamos a hacer que utilice este círculo para poder modificar. Y ahora verán por qué es más interesante hacerlo de esta manera que de la otra. Entonces lo que voy a ver, ya tengo el track to. Ahora necesito que esto se me posicione aquí. Para ello lo que tengo que hacer es que selecciono tras la cámara, me voy a las restricciones otra vez, y me voy a donde pone follow path. Esto lo que va a hacer es que me va a permitir trabajar en la curva a partir de la cámara. Es decir, va a ser que va a coger este punto, y este punto de referencia va a ser que, utilizando este círculo, me funcione. Selecciono esto, selecciono esto de aquí, y ya se me va hacia el infierno, ¿no? Para que se me quede ahí, en realidad, voy a darle al play, para que vean que funciona con el play y no se mueve, ¿no? Vamos a darle a animar path, y fíjense que ahora se mueve. Ahora quiero que se me ponga en este punto, porque es que está hacia ahí arriba. Para modificar esto, yo lo que tengo que hacer es las transformaciones. Aquí tengo que dejarlo a cero. Yo lo dejo a cero, fíjense donde se me pone la cámara, se me coloca aquí, ¿vale? Que es el punto de referencia. Fíjense que ya la cámara se me está funcionando. Para ubicar esto, y se me coloque adecuadamente, yo lo que voy a hacer es que le voy a dar a la follow curva, para que me funcione, y ahora lo que voy a hacer es que, si presiono el Y, el eje Y y el X, lo que va a hacer es que se me va a poner de esta manera. En este caso voy a decir la X y la menos Y. Pues ya tenemos nuestra animación 360. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que podemos modificar esa cámara. En este caso, lo que podemos hacer es que yo puedo seleccionar con la G y la Z, por ejemplo, para no deformar mucho esto, y hacer este tipo de opciones. Fíjense que podemos hacer unas animaciones increíbles. sube, baja, para hacer que esto sea mucho más lento, seleccionamos la curva en modo de objeto, nos vamos a las propiedades de la curva, y en donde pone Pad Animación, podemos darle más, a lo mejor 300, ¿no? Para que nuestra animación dure 300 frames, por ejemplo. Y fíjense cómo, de alguna manera, me va funcionando adecuadamente esto, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero que aquí esté en 30, perfecto, en 300. Después quiero que en esta parte me vaya a 1000. Voy a ponerlo exagerado para el ejemplo. Después quiero que aquí me vaya a 100. A 100, ¿ok? Vean cómo funciona, ¿no? Aquí le doy un poquito más lento, después va más rápido, y después vuelve a ir más lento. La velocidad que pongamos en nuestra animación va a cambiar totalmente nuestra animación y va a dotar esta animación de un poquito más de calidad. Vean cómo para una presentación puede ir ya bien. Y eso que no hemos hecho todavía algunas modificaciones que podemos hacer y complicar un poquito más esto, ¿no? Pero ustedes saben que aquí en la parte de Safe Cámara, esto me va a permitir trabajar y configurar la pista de la cámara, ¿no? Da una especie de cuadraditos que me va a indicar cuáles son las partes que supuestamente tiene el borde, ¿no? Que son como unos márgenes que se utilizan, ¿no? Entonces, todos esos márgenes yo los puedo trabajar para, por ejemplo, en este caso, saber si mi pieza se está quedando centrada. ¿Ven? Que yo puedo colocar este espacio para saber si realmente el centro de la cámara está enfocando el objeto. Fíjense que lo puedo hacer de esa manera. También puedo, también, imagínate que por lo que quiera que sea, quiero el centro nada más y saber si está totalmente colocado en el centro, pues yo utilizo, me acerco con el cuadrado para ver si realmente está enfocando en ese centro que yo quiero. Esto es muy importante porque con esto vas a conseguir que el espectador se sitúe en el centro de tu escena. Esta es la parte más importante de esta escena, ¿no? Y después, esta opción es para salvar los márgenes. Por ejemplo, si yo quiero utilizar un margen exterior, imagínate que este es tu margen exterior. Y esto se suele utilizar sobre todo en diseño gráfico. Se utiliza unos márgenes que es donde van a estar los textos, por ejemplo, ¿no? Para colocar textos aquí, para que los textos no se queden pegados aquí en esta parte. Siempre es interesante. Esto te ayuda aquí, por ejemplo, si colocas un texto aquí y un texto aquí, por ejemplo, va a salvar que en todo el borde el texto va a tener la misma distancia, ¿vale? Otra de las cuestiones interesantes que se utiliza con las cámaras es, por ejemplo, si tú tienes un video y quieres hacer una producción encima de ese video y quieres que tu animación o tu cámara esté a la misma perspectiva que lo que es el video que estás viendo, lo puedes hacer con añadir una imagen y aquí añades este video. Esto no se va a ver en el render, ¿vale? Esta imagen. Pero sí te va a utilizar, lo puedes utilizar para ver cómo se está quedando tu imagen dentro de lo que es una imagen que quieras poner de fondo, por ejemplo, ¿no? Y así ves realmente cómo funciona. Si vas al imitador, este te va a indicar en la vista, veas que hay una cruceta o una cruz aquí. Y esto te indica para colocar el depth of field, que es para que enfoque a la parte que quieres que enfoque y el resto se difumine, ¿no? O se vea borroso de alguna manera, ¿vale? El miss, este que está aquí, te va a indicar qué tan curvado se ve la cámara, vean que te pone el punto principal desde aquí hasta aquí. Y así ves si la cámara está proyectando realmente de forma frontal nuestro objeto o lo está proyectando de una manera, pues, en este caso, pues, transversal de alguna manera, ¿no? Voy a poner el nombre de la cámara y el passport, que es interesante, lo puedes quitar o poner. Esto está bien para si quieres ver cómo se va a ver tu escena sin que haya ruido en ningún lado. Entonces vas a poder ver, esto es interesante también, para ver cómo se va a ver tu escena, porque en realidad lo que va a captar la cámara es esto. Si le das menos, pues, va a ver lo de afuera y a veces confunde, ¿no? Porque parece que tú estás visualizando esto y esto no se va a ver dentro de lo que es la cámara, ¿no? Otra de las cosas que también sueles, suelo trabajar es la distancia focal, que te va a ayudar a la hora de ajustar un poquito la vista de nuestro objeto cuando hacemos las animaciones, porque a veces nuestro objeto se sale de plano y con esto podemos regularlo un poquito. Un consejo, no lo pases más de... a 28 está bien, pero fíjense que si yo lo acerco mucho o lo alejo mucho, se deforma, ¿no? Vean que se deforma la zona. Entonces, no tires mucho de esto, sino un poquito solo, es preferible acercar la cámara, ¿no? En este caso. Para mejorar un poco la animación, selecciono esta parte de aquí, este carril, me voy a la parte, al editor de propiedad donde está el dato de lo que es la curva, voy hasta la parte inferior donde pone active, donde pone esta opción, la deselecciono y fíjense que ahora se me abre. Fíjense que empieza por aquí. Y se me pierde aquí. Pero yo puedo seguir trabajando estas opciones, por ejemplo, voy a... 7. Hola. E de instrucción para ir colocando con la G, ¿vale? Y voy trabajando esta animación con la G, voy a ponerla aquí abajo. Voy mejorando el aspecto de mi objeto. Fíjense que ya tengo una presentación un poquito más fluida. Podemos toquetear más, utilizar los recursos que ya hemos aprendido. Vamos a colocarle un fondo negro, pero que permanezca la iluminación de ambiente, ¿no? Desde el mundo vamos a utilizar un fondo de un color que nosotros queramos y vamos a hacer que se ilumine por HDRI. Vamos al apartado de materiales. Nos vamos a... En el mundo tenemos el HDRI que hemos puesto. Le hemos puesto un fill para que no se vea, pero el fill vamos a quitárselo porque si no, no va a funcionar. Yo le digo Control-D para un duplicado. Y ahora lo que quiero es que este shader o esta parte se me quede en negro, que voy a utilizar el fondo negro. Y este, que es el del HDRI, me ilumina la pieza. Para eso vamos a ir con mayúsculas A, un input que se llama el iPad. Y vamos a colocar aquí mayúsculas A, un shader de mezclar. Vamos a colocar este en la parte inferior y vamos a ponerlo donde pone en la cámara, en la parte superior, le pone este que pone el primero en cámara rey. Y vamos a ponerlo en el factor. Lo que va a hacer es que el factor va a influir en este. Entonces me va a hacer que este se me vea en el fondo y este se me vea como iluminación. Y ahora sí podemos toquetear un poquito más la iluminación. Y bajarla un poquito para que no sea tan intensa. Vamos a vistas y aquí vamos a ponerlo en cero para verlo bien. Fíjense como se me está viendo esto. Estamos trabajando con Eevee. Le voy a dar aquí en render para que se me visualice de esta manera. Y quiero cambiar el tono. El tono este es muy, creo que es muy llamativo. Vamos a intentar cambiárselo. Vamos a compositing, le damos a nuevo y ya se me genera aquí esta vista. Y con esta vista voy a trabajar. Lo que voy a hacer es que voy a darle con mayúsculas A para insertar un output de vistas. Y así desde aquí la vista la puedo controlar. Y lo primero que voy a hacer es bajarle el tono de color. Mayúsculas A en color. Le voy a decir ajustar tonos. Brillo y contraste interesante. Esto sí lo podemos trabajar un poco que está muy brillante, creo. Exacto, voy a bajar un tono así. Lo tengo de esta manera. Mayúsculas A ahora. Mayúsculas A. Vamos a ponerle color corrección. Este me gusta bastante para trabajar un poco la corrección del color. Y aquí le vamos a poner punto 8, por ejemplo. Vean que ya me quita un poquito de ese tono brillante que no me interesa mucho. Y aquí ya sí puedo toquetear un poco el brillo y el contraste. ¿Vale? Y ahora vamos a cambiar un poquito el tono. Con mayúsculas A. Color. Ajustar. Balance de color. En este caso si yo le doy este color rojo. Le doy un poquito de este tono. Se me van a su lado. Fíjense, yo lo pongo al máximo. Se van a ver de esta manera, pero esto es mucho. Una cosita así. Podemos darle verde también. Verde también puede ser interesante. Y aquí otro tono azul a lo mejor. Fíjense que si le doy mucho azul, pues se me ve de esta manera. ¿Vale? Ahora ya tengo la animación. Voy a hacer un render de la animación. Con esto ya me valdría. Cuando vas a renderizar, se va a renderizar tal cual está en este apartado. ¿No? En estos nodos, ¿no? O sea, como lo estamos viendo ahora. Para guardarlo, como tiene el fondo negro, pues lo voy a guardar como un video. Para ello me voy aquí a video FFMPEG. Y en donde pone Encoding, selecciono este apartado y me voy aquí a donde pone MP4. Ya estaba puesto y ahora hago un render. Bueno, creo que lo mejor es cambiar el fondo en blanco. He hecho por algunas pruebas. Voy a ponerlo en blanco. Y le voy a mostrar el video terminado. Se puede mejorar. De hecho, va un poquito rápido. Habría que ajustar un poco la animación para que fuera un poquito más lenta. Comenta qué te parece, suscríbete y regálame un buen like. ¡Gracias!